Ah, el amor. Ese sentimiento tan hermoso que nace de nuestros corazones, es el protagonista de una de nuestras teorías. Sí, el supuesto amor entre nuestro querido héroe Link y la hermosa Malone. ¿Hubo amor aquí? ¿O solo es una invención de los fans? Analizaremos profundamente esta relación en nuestra teoría más romántica que podrás ver. El clásico argumento usado para afirmar que hubo algo entre Malone y Link, es la frase presente en una de las piedras cotillas de Hyrule, la cual dice... Sí, es verdad. El único joven montado sobre un caballo es Link en Ocarina of Time. Entonces, de aquí se puede deducir que eventualmente Malone se enamora del héroe del tiempo. Pero eso no quiere decir que haya habido alguna clase de futura unión, pues el amor puede ser unidireccional. Ahora, si tomamos en cuenta que quizás Talon, padre de Malone, ve a Link como buen partido para su hija, pues ahí ya podemos entrar en aguas más turbulentas. Es decir, Talon intentaría que su hija se casara con el héroe del tiempo. En el manga de Ocarina of Time, se aprecia claramente cómo hay amor entre Link y Malone, pero el manga no es canon. O sea que lo visto ahí nunca sucedió. Si lo sabemos, es hermoso todo lo que se ve, pero no fue real. Aquí nos sirve como argumento verídico para asegurar que entre Link y Malone hubo fuego. Si nos adelantamos unos siglos, podemos ver que uno de los descendientes del héroe es granjero, tal y como lo es Malone. Esto puede demostrar que probablemente Malone y Link tuvieron hijos, y los criaron como granjeros en el rancho Lon-Lon, hogar de esta chica. Entonces, al ser granjeros, se trasladaron juntos al rancho de Ordon, al sur del enorme Hyrule de la era del crepúsculo. Otro elemento que puede enriquecer la idea de que Malone ama a Link, es ver sus alter egos de Termina. En el rancho Romani, vemos a la pequeña Romani, alter ego de Malone, cuando era niña, y a Kremia, su alter ego de grande. Si es que estos personajes muestran sentimientos similares a sus pares de Hyrule, podemos afirmar que a Malone le gusta Link. Pero cuando ya son grandes, pues Kremia muestra claros indicios de un deseo de tener una relación con el héroe, pero que no puede porque él aún es muy pequeño, y que desearía que fuese mayor para poder amarlo. Ya hemos analizado por qué razones Malone sentiría algo por Link. Pero, ¿qué haría al héroe a decantarse por la joven hija de Talon, teniendo tanta pretendiente tales como las princesas Ruto y Zelda? ¿Su amiga de la infancia Saria o la bondadosa Gerudo Naboru? Pudo descartar a Ruto debido a que es una zora, y entre ambas razas es difícil que puedan procrear. A Zelda debió dejarla atrás porque él no es un noble, y en la nobleza solo se casan entre ellos. Y además, en esa línea temporal, el rey ni nadie sabe lo que hizo Link por el reino, por lo que no hay razones para que quisiera casarlo con su hija. Ahora nos va quedando Saria y Naboru. Claramente Saria siente algo por su amigo, pero quizás Link vea en ella más una hermana que una futura pareja. E incluso es difícil que pudiesen concretar algo, pues los Kokiris no crecen, y Link al ser un giliano, crecería quedando muy grande para Saria. Además, nuevamente se vería incompatibilidad entre razas. Con Naboru, quizás el héroe nunca la consideraría, pues en esa línea temporal no la conoce al no ir a liberar a los sabios ni a los templos. Por lo tanto, la única pretendiente que nos va quedando como lógica para ser la madre de los hijos del héroe es Malone. Pues ella es una giliana, está enamorada de él, su padre la quiere casar con él, no hay barreras sociales ni raciales. Además, en un rancho el héroe viviría una vida pacífica tras enfrentar tanto peligro en la lucha contra Gano, y tras vivir todo lo que vivió en término luego de perderse en el bosque, mientras cumplía el deseo de la princesa Zelda de llevar lejos la ocarina del tiempo. El héroe, tras volver de Termina, solo podría dirigirse al rancho Non-Lon, pues en el bosque Kokiri no es bienvenido por su líder mío. En el castillo no podría vivir porque no es noble, por lo que solo le quedaría el rancho para vivir junto a Malone y criarse como un granjero. Ahí, en el rancho Non-Lon, Link y Malone tendrían hijos que los criarían igual que a ellos, en vida pacífica y campestre. Con esto, quizás Link olvidó que debía entregar su conocimiento de espadachina a sus descendientes directos, por lo que decide guardar estas artes en las piedras cotilla para que sean aprendidas por sus futuros descendientes y usadas cuando el reino de Hyrule las necesitara. Con todo lo analizado anteriormente, se puede llegar a la conclusión que quizás el amor entre Link y Malone no es invención de los fans, y que efectivamente fue real. Nada ha sido confirmado, así que esto se podría desmentir, pero hay veces en las que es mejor vivir en una fantasía tan hermosa como el amor, que vivir en la desesperación de la soledad. Ahora te toca a ti. ¿Crees que el amor existió entre ambos? ¿Por qué crees que entre ellos hubo una relación? Deja tu opinión en la caja de comentarios y comparte para que todos disfruten de esta bella historia de amor. Gracias por ver el video.